¡Eso, papá! ¡Canta ya, chico! En instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en ti y da un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Y en la manera de amar ya la sé de memoria Estás bien clavada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero en sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero decirte mi amigo que cantaste bonito